Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor, es la madre y el regalo de su amor, es la madre y el regalo de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.